Música Productores de distintas provincias y diversas razas, todos han confluido aquí en Rosario, en la planta de Swift JBS, para probar los rendimientos de sus medias reces, de sus novillos en pie, en definitiva del negocio de la carne, que se expresa desde la genética hasta la industria frigorífica y por ella a la góndola y al plato. Vinieron de Santa Fe, de Córdoba, de Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. Y bueno, participan con todas las razas principales y también con sus cruzas. ¿De dónde vino este novillo? Estamos en la zona de 25 de mayo, digamos en la Cuenca del Salado. ¿Y con qué quilaje? Este novillo entró en exportación pesada, pesó 530 kilos. ¿Ustedes obtuvieron premios por vivir a vez aquí en este bloc test o ya tienen antecedentes? No, no, ya concurrimos el año pasado, tenemos el año pasado un mejor cuarto pistola, este año con este novillo tenemos mejor cuarto pistola y mejor relación hueso-carne. Con el volumen que tenemos que hacer nosotros, estamos más o menos en una media de 80.000 cabezas mensuales, tenemos que buscar todas las alternativas porque lo más importante es tener la hacienda. Ya hace varios años que venimos a participar acá en el bloc test del SWIFT y bueno, este año la firma ganó, obtuvo el primer premio en el novillo a raza Brasford y primer premio en raza Brangus también, novillo. ¿Una buena presentación? En general, ¿cómo viste los conjuntos, cómo viste la calidad y por supuesto el rendimiento? Bueno, así en general, o sea, en todas las razas me pareció muy bueno, bastante parejo. Y bueno, en el caso nuestro de Agrodec también, o sea, lo que se trajo, lo que se presentó, tuvo la altura del resto, digamos. O sea, muy bien, muy bien. Contento porque pudimos venir, inclusive en la Jura del Pie, yo creo que en esto se aprende mucho. Y bueno, venimos eso, a aprender y a tratar de seguir mejorando lo que se está haciendo, ¿no? ¿Y qué ganaron? No, se ganó mejor premio en categoría de las lilas, que es prácticamente lo que nosotros producimos a lo largo de todo el año. Es una categoría que va hasta 400 kilos, que la entregamos en un frigorífico en San José, Entre Ríos, que nos queda muy cerca. Así que, bueno, es donde más énfasis ponemos, porque es lo que se produce a lo largo del año. Y después en el novillo de exportación pesada, también se obtuvo el mejor premio de Rés. De Rés y después segundo premio en pie. O sea, tuvieron varios premios, pero bueno, lo importante para nosotros poder estar acá, haber podido presenciar la Jura en pie, ahora poder ver la media rey y aprender qué es lo que hace uno a lo largo de todo el año. Los charolés acá nos han sorprendido de muy, muy buena calidad. Miramos una revista del año 70, que en ese momento estaba de moda, decía el boom de las hojas, y abajo, chiquitito, se avisora un gran futuro para la carne. Hoy estamos en el 2009, y esa revista sigue teniendo el mismo auge. De todas maneras, ustedes han seguido la familia Volpi, firme en Urdampilleta, y pensando que todo puede cambiar, ¿no? Seguramente. Mi padre principalmente, 73 años, trabajando a la par nuestra, con una empresa familiar, chica, y bueno, muy contento de haber ganado estos premios, y bueno, agradezco a la Sociedad Rural de Rosario y a la firma JBS Argentina especialmente. Nosotros estamos desde hace años en la ganadería, y lo que nos gusta es la ganadería. Y realmente es un orgullo para nosotros haber obtenido estos premios. Es la primera vez que concurrimos, y realmente nos sentimos más que orgullosos. A partir de este estímulo, ¿cómo se avisora, cómo se visualiza el año próximo? Bueno, vamos a seguir tratando de hacer algo de novillo, y de cualquier manera vamos a seguir firme en la ganadería. Esperemos que la perspectiva del 2010 sea mejor que lo que venimos luchando del 2008 y 2009, ¿no? Años anteriores hemos tenido muchos novillos excedidos, y bueno, y nosotros con el exceso de gordura, el problema es para el que no sabe, que sepa de que yo puedo tener un muy buen novillo, un muy buen rendimiento en el gancho, el rendimiento, pero después cuando me va despostada, si está excedido en grasa voy a tener una pérdida terrible. Ya sea la industria que le va a pagar menos al productor, entonces eso ya no conviene hacer. Pancho, los rasgos fenotípicos que ustedes juzgan cuando llega la hacienda aquí, al frigorífico, y después, a la hora de la verdad, a la hora del gancho, ¿este año estuvieron parejos? Muy parejos, muy parejos y fue muy difícil, y quienes estuvieron en los corrales hace 8 días, tuvimos, por ejemplo, en un momento se elegía el trío, que es justo el compañero del ganador, un Angus, y competía con un Continental, excepcional, eran unos limusín, y bueno, y realmente dijimos, no, vamos a poner estos 3 Angus ahí, estuvimos más de una hora para decidir cuál era el mejor trío de los dos, así que fíjense que es una calidad excepcional los dos. El futuro, digamos que en el momento no es muy auspicioso, pero tenemos que seguir apostando a la ganadería, porque es lo que tenemos que hacer en el campo, porque no tenemos un campo con industria únicamente, es que tenemos campo para todo tipo de actividad, entonces no podemos dejar de hacer ganadería, digamos. Tenemos ese nicho que es exportación liviana en San José, pero la idea básicamente es hacer la exportación pesada, pero hoy por hoy los precios no estaban acompañando, entonces por eso terminamos el novillo más temprano, que lo terminamos en base a pasturas, después trabajamos un poco con verdeos de verano, verdeos de invierno, y bueno, básicamente pasturas, y cuando es necesario, de acuerdo a las condiciones climáticas, suplementamos también. Y ahora, de cara al futuro, ¿cómo lo ven al negocio? Bueno, esperemos, siempre uno es optimista, está en esto y con muchas ganas, y le pone a todo, bueno, hacemos cría a todo, todo ciclo completo, prácticamente todos los novillos que mandamos a frigoríficos son producidos en el campo, y bueno, a uno le pone muchas ganas, y siempre pensando que esto va a mejorar, y esperemos que se pueda lograr, lo que uno último a perder son las esperanzas, pero creemos que se puede mejorar, en este último tiempo han mejorado un poquito los precios, y esperemos que eso se pueda dar, porque si no la cría, sobre todo en campos que tienen aptitud agrícola, es muy difícil poder mantenerla desde el punto de vista económico. En la actualidad estamos con un programa de producción de 1.600 cabezas diarias, solo en la planta de Rosario, JBS tiene otras plantas en el interior del país, y en la ciudad de Buenos Aires, con un total de faena de 4.500 cabezas por día. En la actualidad se faena un porcentaje de novillos y otro porcentaje de vacas. Los novillos son usados básicamente como carne enfriada o congelada, y las vacas son utilizadas para procesos industriales. La planta esta es una planta muy grande, y tiene diversos procesos industriales, como ser carne cocida, productos IQF, conservas enlatadas, salchichas y hamburguesas para el mercado doméstico, y a su vez el conocido picadillo de carne, que es tal vez el producto más conocido de la empresa. O sea, faenamos las vacas para los productos industrializados y los novillos para la carne envasada al vacío. Los jurados dieron sus veredictos, y por supuesto los productores disfrutan de los premios. Pero más allá de estas circunstancias, lo importante es que durante más de 20 años, dos largas décadas, aquí se ha distinguido la calidad, y siguen empeñados en esa tarea. En cuanto regresemos más sobre este block test, esta prueba que ha dado excelentes resultados para todos. Gracias. 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 Gracias.